Bueno compañeros, pues ahorita aquí vengo llegando a otra tienda, está Lolo, aquí en corto como dos minutos de retirado Vamos aquí a la Walmart a ver qué piezas encontramos Ya es bastante tarde, los que buscan piezas vienen temprano Pero de igual forma pues nada cuesta con dar una chequeadita, así que vámonos para adentro Bueno compañeros, pues ya aquí llegué, vean pusieron los de los Muppets Pero ya está el relajo como siempre, aquí está el Ford 32 Está el de los 500 Factor y también el 20 Continental Está este otro, la Peggy, la Peggy nunca la he mirado, siempre que he venido están las cuatro piecitas Pero esa Peggy nomás no está, pues allá del otro lado se ve que pusieron también un botadero Así que ahorita vamos a dar una chequeadita por allá Pero pues o sea ya son piezas que ya las tengo y vean la mayoría son de fantasía La mayoría son fantasía, vamos a ver si pusieron M2 o algo por acá Están estas del Scooby-Doo papá, la de Shaggy Aquí está la camioneta de Scooby-Doo Vamos a ver qué más hay por aquí Si está el Tom y Jerry, supuestamente el más difícil de encontrar aquí son los de Tom y Jerry Y vamos a ver, está aquí el Scooby-Doo papá Ahí está Shaggy, el de Scooby El de los Flintstones, pica piedras Otra vez este Scooby, Shaggy y los pica piedras Así pues sí, se llevan el Tom y Jerry El Tom y el Jerry se los llevan Por aquí pusieron estos nuevos de Mario Vean hasta le dieron, la rompieron Se ve que se trajeron las cajitas para acá La rompieron Pero no creo, esta está selladita No creo que traiga cosas interesantes O tal vez ya le metieron más personajes A esa serie de los Mario Cars La verdad no tengo idea porque no colecciono Mario Cars En esta área de aquí es donde ponen los M2 O Outer World Johnny Lining Pero pues miren amigos, está Está este vacío Puros huecos en todos lados No se ve absolutamente nada bueno Solamente pues estos y estos Pero de ahí pues no No hay mucho que encontrar Miren un White Lining Hay llantas blancas Y cuerpo blanco Pero es de Hot Wheels Así que no puede ser un White Lining Miren aquí está la La rana René Pues están las cuatro piezas Miren está el 32 Está la rana Allá está Aquí está el Cool One Dice Por acá está el Este Marison 32 Ford Y por acá está el El animal El animal El animal Aquí está el animalito Nunca le gusta bañarse Este canico Así que pues Creo que me voy a echar un clavado Por allá Al botadero A ver si Nos dejaron alguna buena pieza Por ahí Así que Déjenme chequear el dato Y ya si sale algo acá chingón Se los estaré mostrando Fierro pues Miren en este paquete De De los De Matchbox Viene este Honda Un Honda Civic Como el Type R Pero pues No se ve No creo que sea el Type R Se ve muy sencillito Pero es primera vez Que yo veo este Honda En un paquete de estos Vamos a ver Que hay para Pues miren compañeros Aquí fue donde Dejaron este botadero Pero Miren nomás Ya Está todo manoseado Miren está este Nuevo Nuevo color Land Rover Defender Un color azul Con llantas enlodadas También lodo En la pintura Muy chingona Esa pieza por cierto Pero no No me la he llevado Aquí está el número Dos Piezas que Pues ya miramos Ahorita de la Target De donde venía Igual aquí se encuentra El Bentley Continental Miren Les digo Es lo mismo De donde veníamos Aquí esto otra vez El Corvette Así que para no aburrirlos Déjenme ver Que Que hay por aquí Si cae alguna Piecesilla que no tenga Y se la estaré mostrando Y si no cae nada Pues Los miro En otra tienda Sale pues La verdad Tal vez Si hay buenas piezas Ahí Que se yo Pero pues Como yo no soy De esta ciudad Pues no tengo el tiempo Para Para esperarme A ver que cae Así que Pues Nos vemos En otra tienda Compañeros Tierra pues Compañeros Coleccionistas Pues miren nada más El cochinero Que me cargo Ya no Caben los Hot Wheels Señores Necesito Necesito moverme A un lugar Más Grande Porque ya estoy Invadiendo Bastante territorio Aquí Pero ese no es el punto Amigos El punto es Que ahorita Voy a bajar De allí De los EDs Que tengo allí Voy a bajar El Knight Rider El kit Para El Compa Kevin Que nos va a hacer El paro De cambiarnos El Super El Mustang Acuérdense Que en un video Les dije Que ese Mustang Lo tenía que conseguir Acomodir al lugar Por ahí Me contactó El Compa Kevin Es un suscriptor Este Me dijo Que pues Él se acordó Que en un video Yo dije Que quería Obtener esa pieza Así que Muchas gracias Compa Kevin Por darnos La preferencia De De hacernos Ese cambio Y pues Le vamos a A cambiar El Super Del Mustang De este año Que viene siendo Por aquí Lo tenía Este que está Aquí abajo Pero el Super Como saben Este le cambió Las gomas Así que Le vamos a mandar El Knight Rider De ahí De los EDs Y también Le vamos a mandar El Bugatti Chillón Así que Aquí está Compa Kevin Van en camino El día de mañana Y este Pues muchas gracias Por Como te digo Por darme la preferencia Ahí Estamos En contacto Para futuros cambios Y de una vez Vamos a Mandarle su cajita También al Compator Que también Nos hizo llegar Dos pieces Zonas Y pues Déjenme De una vez Las abro Porque en sí Ni las he abierto Déjenme Abrir esas piezas Que nos mandó El Compator Y al Compator Le vamos a mandar Esta pieces Zona Es la Chevy De Autoware Y le vamos a mandar El Gasser Azul Ahorita lo sabe Miren Aquí está El intercambio Que hicimos Con el Compator Aquí está La que La que él Me mandó Mirenla Aquí está La camionetona La Touch La Ford Bronco Perdón Ahí la tienen Y aquí está La mera Chingona Que yo Nunca pude Encontrar Ya con esta Pues ha Completo Lo que viene Siendo mi serie De Masters Of The Universe La verdad Que es una Una belleza Este casting Miren nada más Que bonito Los detalles Los tampos Los dibujos La tarjeta Esta es la mejor Pieza Por eso es que Que se la llevan Así es de que Pues Que chido Que ya la tengo Ya junté Mi colección De Masters Of The Universe Y pues Los miro En otro clip Fierro pues Aquí tenemos Las piezas Que le voy a mandar A mi Compator Muchas gracias Compator Por ese intercambio Que hicimos Por ahí estamos Al pendiente Para futuros Cambios Aquí están Tus piezas Ya se van Van en camino Espero el día De mañana Mi esposa Pueda ir A ponerlas Al correo Voy a dejar Ya listo El paquetito Con dirección Y todo Nada más Para que mi esposa Vaya Y pues Lo ponga Así que Pues Muchas gracias Y van en camino Ahora les voy a mostrar Lo que Lo que me mandó El Compator Dead 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 Sin Dead Sin Texas Baquetito El Obig sitzen Sin Es Sin Es Sin Sin Bueno compañeros coleccionistas Pues como ya pudieron ver El destape de esta cajita Y un poco de drama Le quiero dar las gracias Al compa Kevin Un seguidor de mi canal La neta compa muchas gracias Por este cambio que hicimos Y pues aparte Vamos a ver que sorpresa me llevo Con las piezas que me regalaste Así que te mando un gran saludo Un abrazo Y ahí estamos para futuros cambios Muchas gracias por esa pieza Y pues Muchos de ustedes ya saben Que me gustan los mustangs Y fíjense que este El compa Kevin Él se acordó de un video Que yo dije Que el mustang El super treasure hunt Yo lo quería tener en mi colección A como diera lugar El compa Kevin Lo encontró Por allá parece que en Luciana Luisiana Se encontró el mustang Lo tiene repetido Y de volada Me contactó Por comentarios Que me echaba el cambio Se hizo el cambio Y bueno Pues para que darle tantas vueltas Vamos a ver Que chuletas Nos mandó el compa Kevin Por aquí ya está Se andan hasta Como que cayendo Vean Bien protegidas Me las mandó Miren De las manos Bien Bien protegidas Y comencemos Con esta Este chuletón Que viene aquí Vamos a ver Que chuleta Ay les pido una disculpa Por mi alarma La de los incendios Pero pues Tiene la batería Ya se le acabó Antes de que me hagan El compa Les pido disculpas Pero Aquí lo que importa Pues es Las piezas Chinizonas Que Que nos mandó El compa Kevin Así que vamos a ver Que viene aquí Como les digo Miren Bien Bien chingada Que me las mandó Bien protegidas Y con cuidado Porque No hay que hacer Que le den Lleguen A esta pieza Que viene aquí Bien envuelta Miren nada más La mandó Bien Bien Cuidadita Muchas gracias Compa Kevin Y miren nada más Lo que tenemos aquí Como les dije En este video A como diera lugar Este Esta pieza Tenía que caer En mi colección Miren nada más Que Que belleza No agarré El Chevy Impala Del Redline Club Pero esta joya Por eso No ando tan aguitado Porque miren nada más TH Spectra Flame Mustang Super Treasure Hunt Es una Pieza de arte Me lo mandó Hasta con su Con su protector Por eso es que No me No me cambio De De darle Las gracias Al Compa Kevin Por este Este cambio Que Que nos aventamos Miren nada más Mi primer De hecho Es mi primer Super Treasure Hunt Que tengo En mi colección Y miren Y miren nada más Miren nada más Como brilla Esa pintura Muy Muy chingona Fierro pues Y aparte Y aparte miren Pues nos mandó Los Samac Miren nada más El Surf En Turf Piezas que aquí Yo la verdad No No las encuentro Miren que bonita Pieza esta Samac Miren la llantita Y todo bien Bien chingón Wow Está bien 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 Perro En esta pintura Samac Vamos a ver Que otra Piecesita Nos 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 mandó El Compa Kevin Ya vení Un poco La cámara Para que agarre Mejor este Mejor este Resolución La La cámara Miren nada más Otro Samac Está bien Suave Este Miren nomás Es el Corvette Gran Turismo Aquí está Samac Del 2021 Te la rifaste Compa Kevin Neta Te la rifaste Viejo Vamos a ver Que más viene Por aquí Uff Mira nomás Y Bien rifado Compa Kevin Con este Mustang Son 92 Ford Mustang En Samac Nunca pude Encontrar yo Estas piezas Y miren Nomás Aquí la tenemos Puras chuletas Vamos a ver Que más viene Por aquí Miren nomás El Toyota A86 Spring Trueno En Samac Viejones Viejones Viejai Pierro pues No importa Que no hagamos Agarró El Chevy Impala Del RLC Del Redline Club Pero aquí estamos Miren Destapando esta cajita Con puras chuletas Con puras chuletas Y ahí pues viene Otra Otra pieza Que también No pude conseguir Aquí la tenemos Miren nada más Es el McLaren F1 GTR Del Golf Miren nomás Que belleza De piezas Muy muy contento Compa Kevin Muchas gracias Otra vez Te la rifaste Como los grandes Viejo Ahí estamos Te debo una Ya sabes Lo que La pieza Que quieras Si yo la tengo Con gusto La mandamos Viejón Muchas gracias Y pues a continuación Amigos Los dejo Con la cacería Del día de hoy Fierro pues Disfruten el video Dejen su poderoso like Suscríbanse al canal Y compartan el video Fierro